Es un evento más deportivo y solidario, como sabemos hacer nuestras carreras, porque parte de lo que se recauda lo destinamos a una ayuda solidaria. Bueno, en este caso, así como en las carreras anteriores, en el circuito costero, en la nocturna del Bicentenario, Supercross se trata de hacer lo mismo. En este caso, lo que queremos hacer es rescatar un espacio verde que está prácticamente dejado, entonces tratar de rescatarlo como pulmón verde, implementando un circuito donde puedan recorrer los corredores y pueden hacerse distintas actividades deportivas y recreativas. Bueno, es el primer paso que queremos dar como agrupación de atletas para que lo puedan ver las autoridades. ¿Y el evento en qué va a consistir? ¿Quiénes pueden participar? El evento es una carrera de campo traviesa, el cross trail o el cross running están marcados por el recorrido en senderos. Bueno, hemos logrado en este espacio hacer algo así como un resumen de la montaña en dos kilómetros y medio. Entonces, es un circuito en el que se van a hacer cinco vueltas los hombres, tres vueltas las mujeres. Está abierto desde menores con autorización de los padres hasta que puedan correr y tengan ganas. Se divide en categorías, hombres, mujeres, con premiación. Así que, bueno, esa es la situación más o menos. Aquellos interesados están a tiempo de participar. ¿Cómo pueden hacerlo? Comunicarse para más información. Para más información, triquetacrossadventure.com Ahí les reenviamos la planilla para que la puedan llenar, la planilla de inscripción. Y si no, mañana sábado a la una de la tarde en el Salón A del Polideportivo hacemos la charla técnica con acreditación, entrega de kit e inscripciones, las últimas. Gracias.